Dog Life, Dog Life, Dog Life, Dog Life Estamos los reis de cada país, estamos los MC Representando en la batalla, todos estamos aquí Batalla de gallo, los filos tan apilados Porque el cypher, todos los días hemos pasado El rap y la cultura son muchos elementos Represento el aire, por eso yo estoy contento Yo sé lo que digo, la poesía lirical Soy un liricólogo, muy material Rélico, rálico, rálico, me llamo, está el aflo Yo te puedo rapar rápido, lo puedo hacer explode Me rompo el show porque esto es lo mío No nací llorando, yo nací con un poco de frío Nací haciendo freestyle, yo no lloraba Le decía, mamá, pásame una libreta pa' escribir Así que yo rapé y muchos cabecean A veces mínima, hasta mi abuela La gente cabecea porque le gusta Me gusta la muchacha como la argentina Que mucho le gusta, no le gusta Y siempre andamos fritaleando Chilenos, argentinos, aquí estamos compartiendo ¿Qué tal el colombiano, el español? El boliviano no se me puede quedar en la rima hoy En la batalla vamos a disfrutar Ganar el que más disfruta, no es que ser el mejor en el freestyle En el freestyle solo somos buenos Porque en esto practicamos y le metemos mucho empeño Le metemos mucho empeño Demorciando rap Hey, yo 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 No, 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 no. No, 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 no.